Porque en Buñol, la tomatina de Buñol, kilos y kilos y kilos y kilos de tomate australiano. He apuntado, creo que había apuntado la cantidad, son como 150 toneladas. 150 toneladas de tomate, que acabas con una acidez que no puedes. O sea, me imagino la cantidad de Almax que luego deben vender en las farmacias de Buñol y las rodalías. Yo a la tomatina en los alrededores. A la tomatina yo no voy a ir. Me da como mal rollo que me tiren tomates. Yo conozco a una periodista amiga nuestra del programa, Chus, que es de por ahí, de Valencia, del país Valencià, que como periodista tuvo que cubrir varios años la tomatina encima de un camión y que cuando te localizan, evidentemente, van a por ti. O sea, le tuvieron que hacer un trasplante de ojos. Yo me echaría a llorar, seguro. Tú sabes lo que es estar, imagínate. Eso es imposible. Yo trending topic. Como bueno, es que estoy aquí, pero me tiraron tomates todo el rato. Algo así.